El libro Joven entre los Jóvenes, escrito por el sacerdote salesiano Alfonso Francia, ha sido presentado en la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú. Esta obra destaca la presencia y enseñanzas del santo de la juventud, San Juan Bosco. Con la presencia de destacadas personalidades del ámbito educativo y cultural, el sacerdote salesiano Alfonso Francia presentó su libro Joven entre los Jóvenes. Esta publicación recoge el interés de Don Bosco por los jóvenes excluidos y en situación de pobreza. Francia en estos poemas nos anima a ser amigos de todos. Sí, Don Bosco nos invita a ser amigos de todos. Amigos de Dios Padre, porque Don Bosco tenía muy clara la idea de paternidad de Dios, la amistad de Cristo, y entonces quiere que nosotros seamos amigos. La presentación de este libro, que forma parte de una obra más grande, aún no publicada, estuvo a cargo del docente Miguel Pacora Luna, quien destacó este trabajo como una obra de arte que nos anima a navegar siempre en la vida. Y otros muchos poemas son sobre sueños, que es necesario soñar, tener ideales, el caminar siempre hacia el futuro y sembrar ideales en los demás. El historiador Alejandro Bucinovich tuvo a su cargo la presentación del autor, sostuvo que nuestro país tiene una necesidad de salud pública, y que en ese sentido este libro presenta a la poesía como una nueva forma de manifestar nuestras ideas en lugar de la crítica, que en algunos casos puede llegar a ser violenta. La necesidad de vivir en esperanza y de manera creativa, el navegar, tengo varios poemas del navegar siempre. La ceremonia de presentación estuvo amenizada por un singular baile de marinera. Entre los asistentes se hicieron presentes los jóvenes aspirantes a la congregación salesiana, quienes también participaron en la declamación de estos poemas. Al finalizar, el sacerdote Alfonso Francia no quiso dejar pasar esta oportunidad para recordar a los asistentes la importancia de vivir con esperanza, poniendo en práctica en todo momento la alegría.